Gracias, gracias señor presidente para respaldar y comentar de manera muy clara esta Cámara que no es nada más a la diputada Alicia Ricalde como se ha comentado y que tuvo que ser una instancia que tuvo que resolver una situación que ya ha sido demandada por parte de la diputada Alicia Ricalde. Decirle que sí tenemos dos años diciendo que en el estado de Quintana Roo se gobierna a través de los medios de comunicación como tiene el control el gobernador del estado Roberto Borja Angulo. Yo quisiera pedirle a nuestros compañeros diputados como lo ha hecho su servidora directamente con el coordinador Malio Fabio Beltrones, con el diputado Añorbe, que sería pertinente que ya tomaran cartas en el asunto, dado que en la situación de todas las compañeras y compañeros y los que somos oposición necesitamos tener voz en el estado y que el control de los medios de comunicación y sobre todo el trato que se nos da a nosotros como representantes populares lo que pedimos es y únicamente lo que hemos hecho hace dos años es respeto señor presidente. Eso es lo que quiero pedir, respeto a las diferentes voces que se manifiestan puesto que lo hacemos con nuestro trabajo. En ningún momento ha sido para faltar el respeto absolutamente a ninguno de los compañeros. Y sí le pido al diputado Raimundo Kim que por favor nos ayude porque es de su partido y que lo que queremos hacerlo es precisamente por Quintana Roo, no por un partido exclusivamente que lo único que queremos y pedimos al gobernador es respeto. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señora diputada.